Atención mortales, aquí estoy No dudes de mi potencia, siempre la DJ Eduardo García, la presión del bajo que pega duro Hey tú, si Eva es contigo no te hagas el loco y presta atención Que te has creído, que me había olvidado de ti No, hay de ti, si solamente vuelves a pronunciar mi nombre No tendré piedad, la historia continúa Y estamos aquí porque el público pide espectáculos de calidad DJ Eduardo García, la presión del bajo que pega duro No, put the brakes on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!